Buenas, mi nombre es David Mauricio López Vasco, soy turista de la Escuela de Formación Musical y Artes Javier Vélez Vélez. Voy a interpretar un fragmento de un bambuco llamado Noé Lunas del maestro Rubén Darío Gómez Prado. A continuación voy a interpretar el fragmento obligatorio de la obra, Paisaje Andino del maestro Luis Antonio Bastida. Paisaje Andino del maestro Rubén Darío Gómez